A menos de 48 horas para que se venza el plazo para que todos los propietarios de los diferentes tipos de automotores se acerquen a cancelar las multas por concepto de sanciones de diversas índoles. Los principales funcionarios de la Agencia Municipal de Tránsito nos dan detalles sobre este proceso, el cual abarca a todas las personas que hayan sido sancionadas por cualquier tipo de contravención a su medio de transporte. Para información de todos los conductores, es más para los propietarios de vehículos, tanto de transporte público como privado, deben acercarse a las diferentes instituciones financieras para que cancelen sus multas, ya sea que las tengan en su licencia o en diferentes ocasiones a las placas de los vehículos que por radares se les ha puesto las multas, deben acercarse a cancelar en estas 48 horas, caso contrario, cuando se acerquen a matricular su vehículo ya no lo podrán hacer porque automáticamente se les bloqueará para poder emitir un turno. Este plazo vence a días de haberse emitido las sanciones o multas correspondientes a los de los últimos meses desde el inicio de este año hasta la fecha actual. Dichas multas pueden ser debido a infracciones al conductor en estado etílico por falta de documentación, mal estado de su automotor o sanciones emitidas a la placa de la unidad en la que se moviliza, entre otras razones. Por eso se les solicita y se les comunica, de pronto alguien desconozca, que lo hagan en este tiempo disponible, que se les da de 48 horas para que no tengan inconvenientes, ya que la matriculación vehicular, como ustedes lo conocen, es un requisito indispensable para la circulación. Si desean pueden acercarse aquí a la oficina, nosotros encantados les ayudamos a revisar todo tipo de multas que tuvieran, pero también lo pueden realizar ingresando en Google, simplemente tienen que poner ANT, ingresan y ahí les está la pestañita que dice consulta, licitaciones y puntos. Ahí le ponen por cédula o también por placa o por RUC, como deseen, igual les indica ahí en esta página. La funcionaria hace mención que el pago de dichas multas las pueden realizar en cualquier agencia bancaria que esté autorizada para el cobro de los rubros, por el concepto antes mencionado. Muchas de las veces, los conductores no prevén el pago de la sanción porque una gran cantidad de ellos, y sobre todo propietarios de vehículos, motos, camiones, buses, etc., conducen a altas velocidades y los radares ubicados en puntos estratégicos captan la velocidad y emiten el reporte automático. Igual, como les indico, las multas generan intereses. Y si es que este plazo lo dan, los intereses son diarios, entonces deberían cancelar para que no se generen multas posteriores a esto. Les hago un llamado, como les indiqué, a todos los propietarios de vehículos para que cancelen. Primeramente, revisen si es que tienen multas, ya sea a la licencia o a la placa del vehículo. Y algún inconveniente que ustedes revisen porque hay multas, también les indico de que no se pueden cancelar aquí en el cantón. Hay multas, por ejemplo, que son puestas por la CTE. Entonces, esas multas deben cancelarlas solamente en la Comisión de Tránsito del Ecuador, que queda en el guabo. Y algún inconveniente que ustedes necesiten, pueden acercarse aquí a la oficina, les indicamos y les revisamos las multas y les indicamos dónde deben cancelar. Gracias. 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 Gracias.